Amantes de la magia, seguidoras y seguidores del tarot. Hoy les abrimos las puertas a Tarot Felino, un lugar donde el conocimiento y la intuición se unen. En esta lectura de tarot exploraremos las energías que rodean tu signo. Cada carta es un tesoro de la sabiduría cósmica, así que asegúrate de quedarte hasta el final de este video, porque esta experiencia será reveladora. Vamos a adentrarnos juntos en el fascinante mundo del tarot, con Tarot Felino, y vamos con... Géminis. Mira, te lo pongo de esta manera, esta semana es tan importante para ti como el resto de lo que va a ocurrir después de ella. Te lo voy a decir, de esta forma, Géminis, te salen dos arcanos mayores de cuatro cartas que te pueden salir. Te sale el arcano mayor del Sol, te sale el arcano mayor del Mundo, te sale el 2 de Bastos y te sale el 7 de Bastos. Géminis, esta semana va a ser una semanita en la cual ya llegó el punto en el que esos sueños que estabas deseando hace tiempo se empiezan a materializar de a pocos, es cuestión de tiempo para que lo que tú estabas pidiendo a la vida empiece a llegarte a ti. No te sorprenda porque cuando esa energía tan especial llega en nuestra vida, literal es de la noche a la mañana. Mira, sabes que esto es tuyo, toma, firmame aquí, esa es tu herencia, hasta luego. Pero eso es rápido, o sea, la vida literalmente se reorganiza y empieza a darle cada cual lo que merece. Y eso, Géminis, es medio lo que va a empezar a pasar para ti esta semana. Esta semana tienes que esperarte, eso sí, tienes que esperarte algún encontrón a nivel laboral, tienes que esperarte algún encontrón con alguien, con alguien que de repente no comparte, no es como como afín a ti. Esta personita literalmente va a estar un poquito a deber este contigo, cosa que tú vas a saber controlar muy bien. Realmente yo siento, Géminis, que no vas a tener ningún tipo de problema con eso. Ahora, el asunto sí viene siendo el siguiente, tú ya sabes que la puerta del logro y la puerta del éxito están de par en par abiertas para ti. El asunto es que necesitas quitarte peso de encima y hacerte en un lugar en donde te puedas relajar un ratico y empezar a trabajar desde ahí. Recuerda que hasta el edificio más alto se hizo desde la tierra más profunda. Entonces, es necesario que te pongas a la tarea de que tú ya tienes mucha información, tú ya lo único que necesitabas era la confirmación de lo que tú ya sabías que así era. Ya, o sea, ya llegó el punto. Ya, Géminis, es momento para que te pongas a hacer las cosas sin necesidad de andar pensando en si a su tanito le gustó o a quién. Ya es momento de que te liberes, obviamente, pues, liberarse significa simplemente agarrar su independencia y hacerla propia. Porque hay mucha gente que regala su independencia a cualquiera que se la atraviese por el camino o por la memoria. Entonces, tu independencia, Géminis, literalmente es para que seas independiente. La libertad es para vivirla libremente y nunca en libertinaje. Porque hay mucha gente idiota que uno le dice, te liberarás, y se liberan. Pero se liberan y empiezan a tomar decisiones estúpidas en su vida y se tiran la vida. O sea, con tres decisiones mal puestas, tú te tiras la vida de un momento a otro rapidito. Y eso es algo que tú ya sabes y, por ende, tú ya no lo vas a volver a hacer. Tres momentos, tres decisiones que tomaste pésimamente mal y adiós vida. Entonces, Géminis, momento retrospectivo para que encuentres cuáles son las amistades más frecuentes que te encuentras, cuáles son las parejas más frecuentes con las que terminas apareciendo, qué tipo de personas son. Todo eso lo vas a tener que tener en retrospectiva esta semana, Géminis, porque de ahí radica la mejora que vayas a tener. Entonces, no te pongas a deshilacharte, no te pongas a acelerar al máximo, no es momento para eso. Es momento para que conozcas y calcules tu poder, tu nuevo poder, me dice la canalización. Es momento para que conozcas y calcules esos nuevos poderes que te dieron, pero no es para que te despotriques ahí a la verga, no, no. O sea, tienes que concentrarte en que las cosas tienen que ser moderadamente, porque es la única forma en que te van a durar y en que van a crecer. Entonces, Géminis, excelente semana para demostrarte a ti qué es exactamente por lo que has estado luchando. Demuéstrate una vez, como dice el dicho, con o sin barba es el mismo. Entonces, demuéstratelo. Demuéstrate esta semana que puedes lograr un cambio, puedes lograr lo que tú quieras. Demuéstrate esta semana que estás apuntado a abrazar un gran éxito. No te diría que la gloria, pero sí un gran éxito está en puertas para ti. Ese se nota, eso es obvio. O sea, las cartas mismas lo gritan. La carta del sol lo grita, el éxito está para ti. El mundo te grita, o sea, dos de los arcanos más poderosos y más positivos que ahí aparecen para ti. Siempre y cuando sigas luchando por tus ideales, por tus pensamientos y nunca niegues lo que tú eres, ni nunca niegues en lo que tú crees simplemente por agradar a otros. Eso jamás lo hagas. Si tú crees en alguna religión, en alguna creencia, créelo y créelo a fondo y no lo niegues simplemente por caer bien, porque eso hace parte de ti. Y si niegas eso, te estás negando a ti. Imagínate negarte a ti misma o negarte a ti mismo otra vez. Qué pesadilla, ¿verdad? Eso no aguanta, porque eso es otra que tú también ya sabías y ya habías pasado, Géminis, por eso hace tiempo y por esas razones que ahorita estás buscando los mejores pensamientos, las mejores personas, los mejores objetivos. Ahorita te estás encargando de buscar la vida que mereces bien, de buscar la vida que realmente te daría gusto vivirla y eso es algo bastante positivo porque se logrará sin duda alguna. Que sí, que las cuestiones de trabajo van a tender a aumentar y tenden a mejorarse, claro que sí, pero lo que te digo, primero tienes que demostrarte que estás hecho y ahí sí vas a notar cómo es que las cosas se dan simplemente por el suspiro de tus deseos. Entonces, así mismito, como vas a estar materializando, así asegúrate de que lo que tú materialices literalmente sea lo que tú estabas buscando y lo que a ti te gusta. Yo personalmente, mira, yo no soy Géminis, yo soy Acuario, pero yo personalmente siento que uno debe concentrar sus pensamientos en lo que realmente quiere para que llegue. Y cuando uno empieza a tener pensamientos diferentes, eso son solo distracciones y hay que eliminarlas. ¿Sí? Entonces eso es de ahí, Géminis. Literalmente, a mí me preguntaban, bueno, ¿y usted cuándo se relaja? Y yo literalmente tuve que decirle a esta persona, es que ese es mi secreto, capitán. Yo nunca me relajo, yo siempre estoy trabajando, siempre estoy haciendo algo. Ah, y bueno, entonces, ¿cuándo descansa? Pues descanso honestamente en periodos y en momentos que están delimitados en mi agenda. Literal. Entonces, durante un tiempo me toca vivir con la máxima disciplina porque yo sí quiero alcanzar los máximos resultados, Géminis. Y eso es algo que a ti también te parece muy bien porque tú eres de esas personas que cuando necesitan esforzarse por algo, lo hacen. Y pues, la verdad es que Géminis es una personita que es bastante inteligente y bastante culta en lo que a sus temas de interés se refiere y eso es algo que tienes que empezar a explotar porque te va a funcionar muy bien. Bien, sí, tal vez te acostumbres a vivir con menos. No siempre... Mira, a veces nos venden cosas por televisión, por radio, por internet. A veces nos venden un poco de cosas que no necesitamos. ¿Para qué gastar plata en eso? ¿Para qué comprar algo que no necesitas? Con lo que hubieras comprado eso, tú hubieras hecho de algo muchísimo mejor. Entonces, esta semana también te digo pilas con las compras indiscriminadas, Géminis. Pilas con andar comprando a lo pendejo. No lo hagas, guarda el dinero porque te aseguro que el siguiente mes vas a encontrar ofertas imperdibles en lo que sea que estés buscando. Géminis, qué excelente semana para defender lo tuyo, para defender tus ideales y defenderte a ti. Espero que hayas disfrutado de esta lectura de Tarot única para uno de los mejores signos del Zodíaco en Tarot Felino. Y si te ha intrigado y desea seguir desvelando los misterios del Tarot y la magia, te invitamos a suscribirte, a dar like y a compartir tus poderosos y mágicos comentarios debajo del video. Además, no olvides unirte a nuestros emocionantes martes de Tarot en vivo aquí en YouTube y Tarot en vivo los miércoles desde Twitch. Donde profundizaremos en las energías cósmicas en tiempo real. Hasta la próxima y que la magia siempre guíe tu camino.